Una de las canciones que se está viralizando bastante es la de Lala de Mike Towers Y créeme que está bastante buena la canción y curiosamente ya tiene rato que salió ese álbum de Mike Sin embargo hasta ahorita es cuando está tomando revuelo esa canción Y si aún no la has escuchado, escucha este pedacito Lo que más me llama la atención de esta canción es que es muy simple Si te la pones a analizar nada más consta bien la vocal principal, unos acordes y algunos sintetizadores que hacen una melodía muy básica y los drums Así que en este video voy a estar haciendo un beat al estilo de dicha canción Utilizando como sample principal una vocal similar y a ver que nos sale De primeras el tempo lo voy a poner en un 94, 93, no sé en qué BPM esté, supongo que ha de estar por ahí Voy a empezar este beat buscando esa vocal y voy a utilizar Lander Samples que por cierto es el patrocinador de este video Es una chulada porque tienen su propio plugin aquí en el cual tú puedes empezar a buscar los samples que tú quieras A través de diferentes packs, muchos estilos En fin, no me voy a adentrar mucho pero un shoutout para Lander que si quieres tener estos samples Y aparte más de 15 plugins totalmente gratis te voy a dejar aquí en la descripción un link para que vayas a verlo Yo ya tenía uno favorito sinceramente que es este de aquí Le voy a dar click aquí y lo que podemos hacer es cambiar el key del sample Como vemos este está en B menor sin embargo en automático como podemos ver aquí arriba Se adecua al key que nosotros estamos poniendo es C mayor o sea A menor Le voy a cambiar nada más aquí el BPM a 93 para que como cuadre Y de aquí podemos hacer varias modificaciones pero si lo queremos así simplemente lo arrastramos aquí al proyecto Y listo ya lo tenemos Voy a empezar con un vital para buscar algún preset el cual le puede ir muy bien como para ayer marcando los acordes Me voy a quedar incluso con esos acordes ¿eh? Vamos a subir este acá Uy me gusta Pero le voy a dar un poquito más de movimiento Le voy a dar incluso alt R Y lo que voy a hacer es algo así como Incluso voy a copiarlo una vez más Y más abajo Y así se va a quedar ¿eh? Como me quiero ir muy sencillo no le voy a estar añadiendo como muchos sonidos Sin embargo si le voy a estar añadiendo como pequeñas melodías Para poder estarlas distribuyendo en diferentes secciones del instrumental Hay un plug que me gusta aquí de la librería de Speedrun Que por cierto todas las librerías que estoy utilizando las vas a tener aquí en la descripción Y es este de cigarrillo Algo así más o menos Vamos a grabar esto Nos falló un poquito ese final pero bueno no hay problema Y así es como estaría sonando junto con la vocal Le voy a añadir este plug base Que también va a ser algo muy sencillo Pero bueno vamos a ver que sale Ok una vez teniendo esto ya vamos a empezar con los drums Que me voy a ir aquí al Waves 2 Y voy a ver que cual le queda Le añadimos el bajo Lo vamos a estructurar de una forma sencilla La verdad es que le vamos a poner de esta forma Y le voy a poner un riser Que es este Vámonos otra vez aquí al Lander Samples Y vamos a buscar guitarras Que es lo que buscamos ahorita A ver si lo cambiamos Yo lo voy a arrastrar porque definitivamente de aquí podemos sacar varios chops Veamos Esto está quedando buenísimo eh Me gusta Esto ya sería para otra sección del beat O más que nada para la segunda parte del coro Por así decirlo Quedan algo así Y en si esto sería la idea principal del instrumental Ahorita la voy a modificar un poco más para tener algo más detallado Y no alargar este video Así que ahorita regreso para mostrarte el resultado final Que va a ser una chulada Ya acabo de estructurar, mejorar y mezclar la instrumental Realmente lo que estuve haciendo es añadirle pequeñas cositas Para hacer que no suene tan monótono Pese a que sean pocos sonidos Ustedes saben que la selección de sonidos importa mucho Ahorita te muestro el resultado final Sin antes decirte que espero que te haya gustado este video Si es así regálame un like También suscríbete si aún no estás suscrito Un shoutout para Lander que es el patrocinador de este video Ahorita YouTube te va a recomendar un video bastante bueno Así que sin más disfruta del resultado final Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!